Música Bienvenidos a este reportaje especial de la visita a la cúpula de la Colegiata de Santa María. Una colegiata de Bilbilitana que lleva más de 7 años cerrada. Hoy estamos aquí para contarles que el arquitecto jefe de esta obra nos va a explicar el proyecto que se está ejecutando en la actualidad en esta cúpula. Hablaremos también con el alcalde de Calatayud, con José Manuel Aranda, cuando quiera él atender a los medios. Hablaremos también con la concejal de urbanismo, que es Mercedes Aguilar. Música Bueno, pues tal y como les he comentado antes y ya puntualizando nos encontramos nada más y nada menos que a 20 metros de altura. José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, buenos días. Pues buenos días y efectivamente un poco altos, verdad, y con un poco de vértigo nos encontramos en un complejo andamiaje que nos permite valorar una realidad que es la restauración de esta gran desconocida cúpula de la Colegiata de Santa María de Calatayud. Bueno, mucha gente se pregunta y ve las cifras escalofriantes que lleva esta Colegiata cerrada, por así decirlo. ¿Cuántos años lleva, José Manuel? Pues mira, si no me equivoco, desde el 10 de agosto del año 2010, aproximadamente, por tanto, más de siete años, vamos para ocho años. En este momento se han hecho cosas. A pesar de que parezca que aquí ha habido una guerra, una tumultuosa guerra, en el año 2011, en agosto del 2011, fue necesaria una actuación de emergencia porque la situación era de una gravedad extrema. Se cologió un andamiaje, se rehabilitó lo que es la estructura, a partir de ahí se continuó con la sacristía, ahora con la cúpula y después pues todo lo que queda, que no es poco y que permitirá invertir aproximadamente tres millones de euros entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Calatayud. ¿Se puede más o menos prever cuándo se va a abrir esta Colegiata? Yo calculo que será cuestión de dos o tres años. Realmente lo importante es que van a tener continuidad las obras. Hay un compromiso por parte del Ministerio de Fomento, a través de distintos componentes culturales que existen, que permiten tener una sensibilidad especial hacia monumentos catalogados como este y que tienen una catalogación importante como monumentos de la UNESCO. ¿De qué manera se ha comprometido el Ministerio de Fomento a colaborar con el avión? El Ministerio tenemos un compromiso que ya fue firmado con anterioridad, que falta la siguiente parte y que en estos momentos va a permitir tres millones de euros. El Ministerio va a aportar aproximadamente unos 200.000 y el Ayuntamiento aproximadamente unos 800.000-900.000. Bueno, pues ya nos lo ha comentado. Estas son las novedades que tenemos en la Colegiata de Santa María. José Manuel Alanda, alcalde de Calatayud, muchas gracias. A ustedes. Pues terminamos hablando con Jesús Fernando Alegre, que es el arquitecto jefe de la obra de esta Colegiata, de la Cúpula de la Colegiata de Santa María la Mayor en Calatayud. En primer lugar, muy buenos días y enhorabuena por las obras que se están realizando. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿qué obras están ejecutadas en estos momentos? El objetivo de esta fase de la obra es estrictamente la cúpula que estamos viendo y los cuatro arpos torales que la soportan. Eso sí, es un trabajo integral. Se trabaja por el interior, por el exterior y se llega a todo el sistema decorativo, a recuperar todo el sistema decorativo, incluyendo todo este conjunto escultórico de madera tallada y dorada. ¿Cuánto tiempo más o menos se prevé estar con esta fase de este proyecto? Nos queda muy poquito ya, va a ser cuestión de tres semanas que quitamos este andamio y nos vamos. Bueno, pues muchas gracias, nos lo ha comentado el arquitecto jefe de la obra de esta cúpula. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.